En motivo minuto de silencio en la ciudad belga de Lieja, en duelo por las tres víctimas mortales, dos mujeres policía y un estudiante del ataque cometido este martes. El departamento de policía ha publicado la imagen de las dos agentes, Soraya Belcachemi y Lucil García. Benjamán Hermann, con un largo historial delictivo desde la adolescencia, las agredió con un cuchillo y las remató en el suelo con el arma de una de ellas. Después disparó contra Cyril Van Grieken, un joven de 22 años sentado en el asiento de copiloto del coche que conducía a su madre. El agresor tomó a continuación como rehén a una mujer de la limpieza en una escuela cercana, que ha contado que le dijo que quería cocer a los policías y que al enterarse de que ella era musulmana, le aseguró que no le haría daño. Al salir de allí, murió por disparos de la policía. Este miércoles, la agencia de noticias AMAC, afiliada al Daesh, anunciaba que el joven atacante era un soldado del califato y que actuó en respuesta a sus llamadas para atacar a los países de la coalición.